En Italia no le dieron el apoyo que era, y tuvo él que ir a España, con los Reyes de España, para que los españoles lo apoyaran. Entonces, como él tenía la ambición de ser un Cristóbal, y los Reyes de España le dijeron que lo iban a apoyar con barcos y con dinero, para que él sí podía descubrir algunos. ¿Y no dijeron que Cristóbal Colón era malo, malísimo? Bueno, quién sabe, quizás sí, pero no era español, era de Italia. ¿Y fue el que descubrió América? Sí, el que descubrió América. Y luego los Reyes descubrieron el norte, Canadá y Estados Unidos. Pero el que robaba el oro, le llevaba el oro y le daba espejos, dicen a los... Sí, porque él enganchaba como los indios, entonces no sabía. Y ellos no eran indígenas, espejos, le daban por el oro y le daban por el oro, así como... Ah, entonces los indios nunca habían visto un espejo. Ellos, ay, que será eso, y aquellos con el oro, ¿no? Y ellos con eso, los que se miraban, se alegraban. Claro, porque ellos estaban al ver el oro. No, ellos agarraban el oro y ellos llevaban cosas como espejos, cosas que habían ya en el continente. Y el oro, los indios no habían que era oro. No, ellos no sabían porque no sabían que el oro tenía valor. Y les daban piocha, dicen, palas, porque siguieran escarbando más, buscando más. Y ellos bien contentos los indios. El indio de América era un poquito más atrasado respecto a la tecnología. Estaban más avanzados los europeos. Ya tenían escopetas. Ya habían escopetas, barcos y cosas que aquí no había, que aquí ellos usaban caballos. Flecha, lanza. Ajá, flecha, lanza. Estaban más primitivos. Entonces, este, vendieron los españoles como estaban más avanzados y más, o sea, era rico, pues. Los españoles aquí, porque ahora, tenían bien, también los, este, los ingresos. Entonces, como había billetes, luego, tenían... Tenían, los barcos llenos de... Bueno, vamos a ver, ¿qué hay? Entonces, cuando vinieron acá y los indios empezaron a ver todo eso que no habían mirado, se quedaron ahí, este, ¿cómo se llama? Este, al mirado. Y aquellos miraron el oro y como ellos ya que me utilizaban con oro, sabían que el oro tenía un gran valor. Entonces, por eso, este... ¿Qué te llamaba el oro? Esa gente tenía una visión para, para, para que fuera en 1900, como en 1900. Ocho, mil, casi en los 1800. 1800. Porque la emitencia fue en 1821 y aún antes, ya los españoles ya estaban. Pero te imaginas, o sea, lo que es la curiosidad que yo tengo, que esos europeos tenían tanta visión en el mundo, que decían, está África, vámonos para África, porque allá se fueron los franceses, los alemanes, los españoles se vinieron para acá y los ingleses también. Vámonos para allá, que allá está la riqueza. Y así le hicieron. Sí, porque ellos... Tanta visión que tenían, que decían, no, pues vamos a sacar mucho oro, ¿no? Sí, por el oro. Oro, el oro. Ajá. Y luego era gran territorio que estaban, pues ya ves, toda América, pues del norte, Canadá, Estados Unidos, México y Centroamérica. Y no quedando bastos, se llevaron nada más el oro. Y no solamente eso, se metieron con las indias y hubo un mestizaje, ¿no? Qué, ya, no, a ver, se llevaron todas las mujeres. Exactamente, entonces, por eso está el mestizaje de ahora que somos nosotros. Eran malos, ¿no? No eras malos, sino que yo creo que, te imaginas que vinieron una gran flota en el barco de españoles. Y ahí ya no había ni viejas, quizás, algo más poca, ¿no? Y luego se quedaron a vivir en el territorio de América. Y a mí me parece que las indias, pues, han haber estado bien muy bonitas, ¿no? Sí, claro, que es como las indias que ves aquí de la isla. Entonces, vinieron los españoles y les gustó las indias. Y dicen que ellos trajeron toda la peste, ¿verdad? Por eso se hizo el mestizaje. Dicen que trajeron las ratas. Trajeron el catolicismo, lo que es el oro, la planta, cosas que existían en el antiguo Europa. Y les gustó las ratas.